Con el propósito de brindar una atención integral a los infantes que son repatriados tras ir en busca del mal llamado sueño americano, autoridades del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia han inaugurado un importante centro para atender a los infantes y adolescentes de una manera digna. Es un lugar con decoro y adecuado a los niños cuando son retornados de su viaje, lamentable viaje hacia Estados Unidos, a veces son detenidos en México, en Guatemala y nos regresan a nosotros a veces con situaciones lamentables o condiciones lamentables. Este lugar está en la colonia Kennedy, donde se podrán atender a muchos menores que son retornados por los distintos puntos fronterizos. No es mucho el tiempo que permanecen, pero sí un día, dos o tres días, entonces ahora ellos ya van a tener su propio espacio donde se van a sentir como en casa. La idea era crear el espacio como una casa de habitación para que ellos se sientan como en calor de familia. Por su parte, la Fiscalía de la Niñez trabaja en conjunto con este ente, brindando apoyo legal y sobre todo dando fuerza con las leyes correspondientes para la protección de estos pequeños. Cuando llega a Honduras, quien lo recibe por ser un niño en situación de peligro, lo recibe el INFA, de acuerdo al protocolo. La Fiscalía de la Niñez es informada cuando se ha cometido un delito dentro de ese proceso de captación que pudiera haber ocurrido con el niño o de reclutamiento en Honduras. Esto viene a fortalecer más la labor que se hace por los niños migrantes que cada año aumentan en número y solo en este 2013 van más de 2.500. En este mes de la patria, desde Notify le invitamos a fomentar una cultura de la vida. Con cámara de Jorge Poveda, les informo Marco Calix.